¿Qué es la cirugía intermedia? Miren acá el tema cardinal que vamos a ver, es incontinencia urinaria, ese es el tema más preguntado. Te preguntan básicamente los tipos de incontinencia, esfuerzo, urgencia, mixta, etc. Trauma urológico, esto lo han visto en cirugía, la parte de cirugía, hemos dado todo lo que es trauma al doctor William, ya lo habrán visto, trauma abdominal, trauma urológico también lo habrán visto. En patología de próstata sí vamos a ver, también nefroliteasis. Miren, esos son los tres temas cardinales, la incontinencia, cáncer de próstata y la parte de nefroliteasis. Básicas que también ya han tenido su clase aparte. Hoy día vamos a ver todo esto de acá prácticamente, la parte de temas que por ahí no se tocan muy frecuentemente. Por ejemplo, la parte de mal descenso testicular, escroto agudo, infecciones, por ejemplo, uropatía obstructiva. Eso es lo que vamos a ver. Bien, en lo que respecta al mal descenso testicular, hay que recordar acá que el testículo en el feto está en el abdomen. Recuerden, en la vida entreuterina el testículo está en el abdomen. Por lo tanto, hay una primera fase del descenso testicular entre las 10 a 15 semanas, que se llama la fase transabdominal. Luego ya viene cuando el testículo llega al conducto inguinal, va a empezar a atravesar el conducto inguinal y eso es entre las 25 y 35 semanas. Esa es la fase inguino, porque empieza a atravesar el conducto inguinal y ya finaliza cuando el testículo llega a alojarse en la bolsa escrotal. Por lo tanto, hay dos, como están viendo, dos fases. La primera fase transabdominal y la segunda fase inguino escrotal. Todo esto es estimulado, recuerden, por estímulo hormonal, por los andrógenos. Es muy importante los andrógenos para el buen descenso del testículo. Y esta estructura, que le llamamos gubernáculum, también es muy importante desde el punto de vista anatómico, porque va a favorecer el descenso testicular. Y cuando llegue al nivel del conducto inguinal, ¿quién va a favorecer? El descenso, el llamado conducto peritoneo vaginalis. El conducto peritoneo vaginalis o proceso vaginal permite el adecuado descenso. Y una vez que el testículo ha descendido, este conducto peritoneo vaginalis o proceso vaginalis tiene que obliterarse, ¿no es cierto? Tiene que cerrarse, para que de esa manera el testículo se quede alojado en la bolsa escrotal. Muy bien, pero algunos recién nacidos, niños, no van a tener el testículo en la bolsa escrotal. Eso se llama el mal descenso testicular, donde lo más frecuente, recuérdense, es la criptorquídea. Ese es el mal descenso más frecuente. La criptorquídea, también conocido con el nombre de testículo distópico. Testículo distópico, es lo mismo. Entonces, ¿qué ha pasado acá? El testículo no ha podido llegar a la bolsa escrotal. Se ha quedado en el camino. ¿Cómo en el camino? Puede haberse quedado en el abdomen, pues hay la criptorquídea abdominal. Puede haberse quedado en el conducto inguinal. O puede haberse quedado en la zona supra escrotal. Por eso hay tres tipos, miren, de criptorquídea. Abdominal, inguinal o supra escrotal. Como se están dando cuenta, el 85% es unilateral y miren dónde se ubica. En el lado derecho. El 85% es unilateral en el lado derecho. Ese es el 85%, lo más frecuente. O sea que hay un 15% que es bilateral, ¿verdad? 15% que es bilateral. Y ahí vamos a dar un dato especial. ¿Estamos? En la parte de tratamiento. Pero cuando ustedes tengan un testículo que no ha descendido, no está en la bolsa escrotal. Pero no se ha quedado en el camino. Lo que pasa es que se ha salido de su trayecto normal. Se ha salido de su camino. Miren, como acá. Miren dónde está. A nivel suprapúbico, a nivel femoral, a nivel perineal. ¿De qué estamos hablando ahí? Del testículo ectópico. Ese es el testículo ectópico. Que es otro ejemplo de mal descenso testicular. Pero ¿cuál es la diferencia con la criptorquídea? Es que la criptorquídea se quedó en su trayecto. En cambio, el ectópico se salió de su trayecto. Por eso es suprapúbico, femoral, perineal, etc. ¿No? Muy bien. Y también hay otro tipo de mal descenso que se conoce con el nombre de testículo retractil. O testículo en ascensor. Es otro ejemplo de mal descenso testicular, doctores. En la cual es el reflejo crematérico está muy activo. Recuerden que el reflejo cremastérico, este músculo cremáster, cuando se contrae, eleva el testículo. Eleva el testículo. Entonces, cuando este reflejo cremastérico en los niños está muy activo, hace que el testículo se suba. Entonces, cuando exploramos la bolsa escrotal, no encontramos el testículo en la bolsa escrotal. Pero no se trata de una criptorquídea o un testículo ectópico, sino de un testículo retráctil o en ascensor por la hiperactividad del reflejo cremastérico. Por lo tanto, hay tres tipos de mal descenso testicular. El más frecuente es la criptorquídea, cuando se ha quedado en su recorrido. El ectópico, cuando se salió de su recorrido. Y el ascensor o rectáctil, cuando el reflejo cremastérico está aumentado. Miren los factores de riesgo para el mal descenso. La prematuridad. La prematuridad es el principal desde el punto de vista intrauterino. La diabetes. Sustancias tóxicas, herbicidas, alcohol. La insuficiencia placentaria también. Está asociado a mal descenso testicular. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que si no operamos una criptorquídea o un testículo ectópico pronto, aparecen complicaciones. Por eso la conducta es hacer una buena historia clínica. Hay que explorar el testículo en la bolsa escrotal. Hay que explorarlo. Al nacimiento, a los 15 días, a los 6 meses, a los 12 meses. ¿Correcto? Hay que explorarlo. Y a los 2 años de edad. Entonces se hace esa exploración del testículo en la bolsa escrotal. Y en caso justamente nos demos cuenta de que no hay el testículo en la bolsa escrotal, hay que definir si es un testículo distópico o ectópico o retráctil. Y en el caso de la criptorquídea y el ectópico, es los que se van a complicar característicamente. ¿Y cuáles son las complicaciones? Ahí están, miren, la torsión testicular. El niño con criptorquídea tiene más riesgo de torsión testicular, que se llama así, ¿no? Como el testículo está arriba, no ha descendido, se llama extravaginal, porque está el testículo fuera de la túnica vaginalis. Recuerden, la túnica vaginalis está en la bolsa escrotal. Como el testículo en este niño está por fuera de la bolsa escrotal, por eso se llama, por fuera de la túnica vaginalis, por eso esta torsión se llama extravaginal. Ya, por eso también en la pregunta de examen, un niño, un lactante, ¿por qué hace torsión testicular? Por la criptorquídea, por el mal descenso testicular. Ese es su factor de riesgo. Cáncer de testículo, que es lo más grave, ¿no? Los niños con criptorquídea tienen más riesgo de cáncer de testículo, ¿no? Al igual que la atrofia testicular, etc. Problemas de fertilidad, lógicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque el testículo está en la bolsa escrotal para tener temperatura un poco inferior a la temperatura corporal central. Para una adecuada espermatogénesis. Es por eso que cuando hay criptorquídea, entonces va a haber problema de fertilidad, ¿ya? Y va a tener también mayor riesgo de traumatismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el testículo muchas veces está más expuesto. Está fijo, más expuesto, entonces más sensible a los traumatismos, ¿ya? Entonces esas son las complicaciones, ¿no? La torsión, el cáncer, problema de fertilidad, más riesgo de traumatismo. Y es por eso que se recomienda la cirugía temprana. ¿A qué edad se debe recomendar la cirugía a partir del año de edad? La Sociedad Americana de Pediatría recomienda la cirugía a los 18 meses. Es lo promedio. Entre el 1, entre 1 y 2 años. Ahí debo operar. Entre el año y los 2 años. Año y medio el promedio. Año y medio. Entonces, entre el año de edad y los 2 años, debemos operar al niño con criptorquídea o testículo ectópico. El que sí podemos vigilar, no amerita cirugía inmediata, es el testículo retráctil, ¿ya? Que podemos esperar hasta la pubertad. Porque cuando llega la pubertad, la adolescencia, el reflejo cremastérico generalmente va disminuyendo. Entonces, puede resolver de forma espontánea el testículo retráctil. Pero si persiste, si persiste el testículo retráctil, en esos casos ya, pasado la pubertad, ya hay que operar si es que persiste. O sea, el dato es que un testículo retráctil no se opera de inmediato, como una criptorquídea o un testículo ectópico. Sin embargo, tiene las complicaciones. O sea, un testículo retráctil, si te pregunta la mamá, ¿puede, puede en este caso complicarse con torsión? Sí, se puede complicar torsión. Con cáncer, no, sino con torsión testicular. Es por eso que algunos urológos, algunos cirujanos pediatras, recomiendan la cirugía en testículo retráctil. Pero la evidencia ha demostrado que la probabilidad de complicación es muy baja. Entonces, no amerita una cirugía. Recuerden que la medicina es probabilidad. No somos absolutos. Trabajamos en función de una probabilidad, ¿no es cierto? Entonces, someterlo a un niñino pequeñito, a una cirugía, a veces ni de grande nos queremos operar. Entonces, imagínense un niño, todo el trauma para el niño, para la familia, para los padres. Entonces, mamás, si son primerizos, pues, todo un trauma, ¿no es cierto? Entonces, la recomendación es que el testículo retráctil no se opere hasta la pubertad. Si persiste, ahí sí. Porque el riesgo de torsión es muy bajo, muy bajo. Y no amerita una cirugía inmediata. A diferencia de la criptorquídea y el ectópico, ahí sí hay que operar. Hay que operar. Entonces, sirve la ecografía, sirve los estudios de imagen para localizar al testículo, muy poco. Muy poco sirven los estudios de imagen. Lo que hay que hacer ya en la cirugía es la exploración quirúrgica, ¿no? Y luego hacer el descenso del testículo y fijarlo a la bolsa escrotal. Se llama orquidopexia, ¿no? Orquidopexia, orquifijación. Eso es lo que se recomienda. La exploración quirúrgica y luego hacer el descenso. Muy bien. ¿Qué pasa cuando el testículo, en este caso la criptorquídea, recuérdense, ese es el dato, cuando la criptorquídea es bilateral, que hemos dicho 15%, y es no palpable? Mucho cuidado. Esto, cuando hay una criptorquídea bilateral, no palpable, o se asocia a hipospadia, mucho cuidado. Primero hay que hacer estudio hormonal. Hay que dosar 17-hidroxiprogesterona, para descartar la hiperplasia sucrarrenal congénita, que es el pseudohermafroditismo femenino. O sea, se trata de una mujer, genéticamente, porque es 46XX. Pero, entonces, pero tiene fenotipo masculino. Ese es el pseudohermafroditismo femenino, ¿no es cierto? Siempre lleva el nombre del sexo genético. Si yo te pongo, entonces, acá, el fenotipo. El fenotipo es de mujer, ¿no? O, perdón, el fenotipo es de varón. El fenotipo es de varón. Pero miren el genotipo, es 46XX. Entonces, este se llama el pseudohermafroditismo femenino. Siempre lleva el nombre del sexo genético. Ustedes habrán visto en ginecología, ¿no es cierto? La mujer cuya carga genética es 46XX, ¿no? ¿Cómo se llama ese pseudohermafroditismo femenino, masculino, perdón, masculino. ¿Cómo se llama? Síndrome de Morris, ¿no es cierto? Síndrome de Morris. Pseudohermafroditismo masculino. ¿Ya? Por eso, ¿no es cierto? Hay que hacer cariotipo, ¿no? Antes de casarse, etcétera. Tienen que hacer cariotipo, doctores, ¿ah? Porque no vayan a toparse con los pseudohermafroditismos. ¿Ya? Entonces, el dato es ese que les quería dar. Hay que hacer estudio hormonal, estudio endocrinológico, cuando tenemos criptorquídea bilateral no palpable o se asocia y pospade. Para descartar la hiperplasia suprarrenal congénita. ¿Ya? Ese no hay que operar tampoco. El bilateral no palpable o que se asocia y pospade tampoco se opera de forma inmediata. Se operan los palpables. Se operan el unilateral. Ese se opera. ¿Ya? Pero el no palpable bilateral o el que se asocia y pospade, primero estudio hormonal. Primero estudio hormonal. Muy bien. Pasamos ahora a la patología escrotal crónica. ¿Ya? Acá vamos a tener estos cuadros que se conocen con el nombre, ¿no es cierto? De el varicocele, hidrocele, heredinguinal, cáncer de testículo. ¿Ya? O sea, cuando hablamos de la patología escrotal crónica, generalmente este es indoloro. O si tiene molestias, es muy escasa, ¿no? Ese es por eso crónico. El paciente no va a la consulta, ya acude cuando el volumen escrotal aumenta, ¿no? De forma ya considerable. Entonces, cuando aumenta el volumen escrotal, ya empezamos a preocuparnos y, bueno, viene la consulta, ¿no? Ya sea en el niño o en el adulto, ¿no? En el caso de los jóvenes o en el caso de los adolescentes, esta es la patología escrotal más frecuente. El varicocele. El varicocele, te va a venir un joven, un adolescente, que te dice que el polo superior del testículo está aumentado de tamaño. Y le está causando por ahí molestias, pesadez, pequeños dolores, punzadas, puede ser durante el acto sexual, etc. O cuando está, sobre todo en bipedestación, cuando está parado, ¿no es cierto? Siente más pesadez, molestias, incomodidad, básicamente. No un dolor agudo, severo. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque se ha producido dilatación del famoso plexo venoso, plexo venoso, pampiniforme. Pampiniforme, pampiniforme, que va a dar origen a las venas espermáticas, a la vena espermática. ¿Ya? Entonces, ese plexo venoso se ubica en el polo superior. Como ven, se dilata. ¿Por qué se dilata? Porque aumenta la resistencia al flujo venoso. Y eso se produce desde el punto de vista anatómico, ¿por qué? En el lado izquierdo. Porque el 90% de los varicoceles es en el lado izquierdo. ¿Por qué? Por un factor anatómico, ¿verdad? ¿Cuál es el factor anatómico, doctores? Que la vena espermática del lado izquierdo drena en 90 grados en la vena renal. Esta es la vena espermática del lado izquierdo y drena en 90 grados en la vena renal. En cambio, la vena espermática del lado derecho drena ¿dónde? En la vena cava. En la vena cava inferior. Ahí está. Miren, esa es la diferencia. Miren, en el lado derecho, la vena espermática drena en la vena cava inferior. Y en el lado izquierdo, la vena espermática drena en la vena renal. Entonces, miren, ¿cuál es la diferencia? La vena espermática, ojo, tiene más longitud, más recorrido, porque tiene que llegar hasta la vena renal. Drena en 90 grados. Drena en 90 grados. Y tiene menos válvulas en el lado izquierdo. Entonces, todas estas características, el hecho de que tenga más recorrido, menos válvulas y un drenaje en 90 grados, hace que haya más resistencia en el lado izquierdo, por un factor anatómico, doctores. Es por eso que el 90% de los varicoceles, en los adolescentes, en los jóvenes, se ubica en el lado izquierdo, por un factor anatómico. Si tú encuentras un varicocel en el lado derecho, ¿qué debemos descartar? Un tumor retroperitoneal. Es el otro mensaje que deben recordar. Ahora, si yo encuentro en el lado izquierdo, correcto, es frecuente por un factor anatómico. Pero si encuentro un varicocel en el lado derecho, ahí sí ya no. ¿Qué ha pasado? Hay algo que está generando, ¿no es cierto?, obstrucción, está aumentando la resistencia al flujo venoso. Puede ser un tumor retroperitoneal, como por ejemplo un cáncer de riñón. El cáncer renal, ya vamos a ver en neplacias urológicas, va con varicocele en el lado derecho. Por eso esa es la recomendación. Buscar un tumor retroperitoneal cuando está en el lado derecho. Entonces, generalmente sin dolor, pero está en la parte superior del testículo, en la parte superior-posterior, está aumentado de volumen. Transiluminación negativa, le hacemos pujar y aumenta de volumen, va al salva positivo. Si se para el paciente o lo hacemos pujar, aumenta. Baja el decúbito porque va a disminuir la resistencia. Es por eso que hay grados de varicocele. ¿Cuál es el grado 1 de varicocele? Cuando el paciente puja, puja, va al salva y aparece el aumento de volumen, recién al pujar. Grado 2, cuando aumenta de volumen a la bipedestación, o sea, al pararse, aumenta. Y 3, cuando ya es ectoscópico, o sea, la ectoscopía simplemente con ver. En cambio, acá se palpa, ¿no? Acá es palpable en el grado 1, se palpa cuando puja. Se palpa cuando se para. Y ya si puedes ver a simple vista, sin necesidad de palpar, ves que está aumentado de volumen, ese es el grado 3. Esos son los grados de varicocele. ¿Ya? Grados de varicocele. Muy bien. Entonces, ojo que el varicocele cambia de volumen, es variable en el volumen, de acuerdo a la posición, ¿no? O sea, si puja, aumenta de volumen, si se para, aumenta de volumen, si está en bipedestación. Si se acuesta, ¿no? Si está en decúbito, disminuye de volumen. O sea, es variable, ¿no? Es variable en cuanto al volumen. Es por eso que si ustedes encuentran un varicocele derecho, o fijo también, ¿ah? Es decir, que no cambia de volumen al cambio de posición, debemos descartar un tumor retroperitoneal. Por lo tanto, hay que pedir, como evaluamos el retroperitoneo, con tomografía. ¿Ya? Con tomografía. Ese es el mensaje. Encontrar un varicocele en el lado derecho, fijo, hay que pedir tomografía para descartar un tumor retroperitoneal. Confirmamos con un ecodopler que nos va a decir que está aumentado el diámetro de las venas, ¿no? Más de 3 milímetros en el polo superior posterior de lo que viene a ser el testigo. Entonces, eso nos confirma ya la dilatación del plexo venoso pampiniforme. Muy bien. En el caso de los recién nacidos lactantes, ahí debemos sospechar de estas patologías cuando me dicen aumento del volumen escrotal. El hidrocele congénito y la hernia inguinal congénita. Y ustedes deben acordarse que la congénita es la hernia inguinal indirecta, ¿verdad? La indirecta es la congénita. Ambos, ambos, ¿por qué los he puesto juntos? Porque ambos se producen por la persistencia del conducto o canal peritoneo vaginal. ¿Te acuerdas de ese conducto, verdad? Que servía como un camino o como una guía para que el testículo descienda hacia la bolsa escrotal. Y luego que ha descendido este conducto, este canal tiene que obliterarse. Tiene que cerrarse. Entonces, ¿qué pasa? No se cierra. Al no cerrarse, al estar permeable, ¿qué se puede acumular? Líquido o se puede acumular grasa, epiplón, vísceras, protruir por esa zona. Entonces, es por eso que genera el hidrocele congénito cuando se acumula líquido en la túnica vaginalis. Ahí, en la túnica vaginalis. O grasa, o epiplón, en la hernia inguinal indirecta. ¿Y cuál es la gran diferencia? La transiluminación. Miren, este es el dato. Transiluminación positiva. Y esto es lo más frecuente en un lactante. Cuando les digan lactante con aumento del volumen escrotal, ¿cuál es lo más frecuente? Hidrocele congénito. ¿Cómo lo confirmo? Transiluminación positiva. Lo cual nos indica que hay líquido en la túnica vaginalis. ¿Ya? Por la persistencia del conducto peritoneo-vaginalis. En cambio, en la hernia inguinal indirecta, que es la congénita, porque ya has visto cirugía, ¿verdad? La indirecta es por la persistencia del proceso vaginalis, del conducto peritoneo-vaginalis. Pues eso es congénita. Y es la más frecuente de todas. En cambio, la directa era adquirida, ¿no? Por debilidad de la fascia transversalis, ¿te acuerdas? De la pared posterior del conducto inguinal. Entonces, eso es importante que se recuerde. Bueno, ya está. Entonces, ahí están las dos diferencias, ¿no? El hidrocele generalmente es indoloro. Cuando es atención, ya puede doler, ¿no? Cuando es atención, ¿ya? Es un cuadro agudo, ya doloroso, pero generalmente es indoloro. Subagudo, difuso, en el caso de la hernia inguinal, y mejora con el decúbito, ¿no? Igual que el varicocele. Ahí va el salva positivo, ¿ya? Ahí va el salva positivo. Muy bien. El reflejo cremastérico en ambos casos está conservado. Muy bien. El hidrocele, ¿qué hacemos? Es opcional el tratamiento. La cirugía generalmente o el tratamiento es a partir de los dos años, ¿ya? Esperamos en el hidrocele congénito hasta los dos años. Si persiste, hay que operarlo. En el caso de la hernia, se opera desde el diagnóstico, doctores. Acá no, porque la hernia no resuelve. Por sí sola no resuelve. La que puede resolver es el hidrocele, por eso esperamos hasta los dos años. La criptorquídea también puede resolver hasta el año de edad. Pero pasado el año ya hay que operar. Pues se opera entre el año y los dos años, la criptorquídea. Pero hay que esperar, porque hay algunos que resuelven, ¿ya? Pero hasta el año. En cambio, la hernia inguinal indirecta no. La hernia inguinal indirecta vamos a tener que operarlo sí o sí. Por eso hay que plantear la cirugía desde el diagnóstico, porque no tiene resolución espontánea. Muy bien. Recuerden que hay otras causas. En el caso del adulto, el famoso hidrocele adquirido, ¿ya? Que puede ser por traumatismo, puede ser por infecciones o puede ser por un tumor testicular. Ese es el hidrocele adquirido. En el caso de los adultos, jóvenes, ¿no? Por trauma, por infección o por tumor. Ese es el hidrocele adquirido. El que estamos hablando acá es del recién nacido hidrocele congénito. Cuya característica es transiluminación positiva. Luego tienes el cáncer de testículo. Esto también en gente joven, ¿no? Gente joven, 20, 40 años de edad. La neoplasia urológica más frecuente, cáncer de testículo, ¿no? Generalmente, un joven de raza caucásica, miren, con presencia de un nódulo, petrio, petrio, indoloro, indoloro, miren. El cáncer no duele, pues, ¿no? Es un nódulo indoloro con aumento de volumen escrotal en un joven. Pues, es muy importante en el joven la autoexploración de los testículos, ¿no? Entonces, el joven debe conocer cómo son sus testículos, la consistencia, la forma, etcétera, porque frente a un hallazgo anormal hay que acudir a la consulta urológica, ¿ya? Y el varón es más reacio, pues, ¿no? A ir a una consulta. Es por eso que muchas veces, ya en casos avanzados recién puede, o en este caso acude, ¿no? Pues, es muy importante la autoexploración. Miren, la transiluminación negativa, ojo, porque es sólido, sólido. Por eso, si te dicen positiva, ya te regalaron la pregunta. Transiluminación positiva, ya está. Hidrocele, hidrocele. Muy bien. Entonces, para sospechar en cáncer, ¿qué es lo que debes recordar? Los factores de riesgo. Siempre para cáncer, lo que tienes que acordarte son los factores de riesgo, ¿no? Entonces, habrás visto, pues, en ginecología, pues, ¿no? Te dicen mujer, monjita, obesa, diabética, y te dice viene con hemorragia uterina. Ya, lo más probable un adenocarcinoma de endometrio, ¿no? Adenocarcinoma de endometrio. Muy bien. Una mujer, nulípara, que tiene antecedente de mamá, con cáncer de mama, ¿no? Y viene con su nódulo a nivel de la glándula mamaria. Indoloro, ¿no? Con retracción de la piel, etc. Ya, bueno, eso es un cáncer de mama, ¿no? O sea, siempre acordarse el factor de riesgo. Es muy importante para cáncer. Entonces, acá te van a decir paciente con antecedente de criptorquídea, paciente con klinefelter, paciente con VIH, y viene con un nódulo indoloro en el testículo, o aumento de la bolsa escrotal. Hay que descartar un cáncer de testículo, ¿ya? Genera dolor cuando sangra o se vuelve, o es de presentación aguda, etc. ¿Y cómo evaluamos una sospecha de cáncer de testículo? Con ecografía. ¿Ya? Ecografía para ver el nódulo, para ver microcalcificaciones en el testículo, ¿ya? Y marcadores tumorales. Con eso evaluamos el cáncer de testículo. ¿Qué marcadores tumorales? Te han preguntado alfa-fetoproteína. Alfa-fetoproteína. Así como para el hepatocarcinoma, ¿no? También marcador de cromosomopatía, de defecto de tubo neural, lo hemos visto en obstetricia, ¿ya? El alfa-fetoproteína es una glicoproteína formado por el sacovitelino. Por eso acá te hablan del tumor de sacovitelino. ¿Qué es el tumor de sacovitelino? Es un tumor de testículo que produce alfa-fetoproteína. También el beta-HCG, porque hay coriocarcinoma en el testículo, doctores. Beta-HCG. Y también LDH. LDH. Son los tres marcadores. Alfa-feto, beta-HCG, LDH. Son los tres marcadores para cáncer de testículo. Y obviamente la intervención quirúrgica, pues, ¿no? Va a ser el tratamiento. En el cuadro agudo, acá sí el paciente va a venir, como su nombre lo indica, cuadro agudo, con intenso dolor. Este sí es sintomático. Por eso te va a venir a la consulta, a la emergencia, ¿no? Con intenso dolor a nivel de testículo. Porque este es más sintomático, a diferencia del crónico. Este es el más sintomático. Entonces, tú debes descartar estos tres cuadros y lo debes tener presente y debes ver la diferencia importante entre estos tres. La diferencia entre torsión testicular, entre orquipidimitis y la llamada gangrena de furneano. Son los tres cuadros que debemos, en este caso, descartar. Pero definitivamente lo primero que debe estar en nosotros al ver un joven, un niño, un adolescente con intenso dolor testicular, es la torsión. Es lo primero que debes pensar. Es lo primero. Entonces, ¿cuáles son los tipos de torsión testicular, no? Los tipos de torsión testicular, el 95% se llama así, intravaginal. Que es propio de los adolescentes, de los jóvenes, ¿correcto? Ya está. El 5% es extravaginal. ¿Y eso dónde lo vemos? En los lactantes, en los niños pequeños, en los recién nacidos. Cuyo factor de riesgo, miren, ¿cuál es el factor de riesgo para que un lactante, un niño, haga torsión testicular? El mal descenso testicular. Pregunta de examen. Pregunta de examen. ¿Por qué el lactante, el niño, hace torsión testicular? Por criptorquidia, por testículo retráctil, es decir, por mal descenso testicular. En cambio, el joven es por un factor anatómico. Porque el joven tiene ausencia de ligamentos, ausencia de ligamento testicular. Por lo tanto, el testículo es muy móvil. Al tener ausencia de ligamentos, es muy móvil y por eso tiende a torsionarse. Entonces, acá, miren, están los dos tipos de torsión. Esta es la torsión intravaginal y esta es la torsión extravaginal. Entonces, miren la diferencia. La intravaginal, lo que se torsiona, ahí está, miren, es el pedículo espermático junto con el testículo. Miren cómo se torsiona, pero dentro de la túnica vaginalis, porque el testículo está en el interior de la bolsa escrotal. Entonces, esta es la torsión más frecuente. Esta es la torsión más frecuente. La intravaginal, 95%, propio de los jóvenes, de los adolescentes. Y por ahí hay un factor precipitante para que esto se torsione. ¿Cuál es el factor precipitante? Que el reflejo cremastérico se active, por ejemplo. ¿Y cuándo se activa el reflejo cremastérico? Cuando hay frío. En el coito. Al pujar, ¿no es cierto? Va al salva. El miedo, ¿no? Lo asustaron, etc. Entonces, ese contexto te debe hacer acordar si el paciente, después de tener frío, coito, pujar o lo asustaron, piensa con dolor testicular severo, debes pensar en torsión testicular, porque todo esto activa el reflejo cremastérico. Y el reflejo cremastérico, si el que es testículo es móvil, por el factor anatómico, por tener ausencia de ligamento testicular, va a torsionarse. Va a ser una torsión intravaginal. Por eso el contexto es muy importante. Estas preguntas son fáciles. No te puedes equivocar. Te dicen, ¿no? Interno de medicina, ¿no? Le gritaron en la sala de cirugía. Y luego sale con dolor testicular severo. Ya está, torsión testicular, ¿no? Se asustó, estimuló el reflejo cremastérico y el testículo móvil, móvil, por el factor anatómico, se torsionó, ¿no? Niño entró a nadar a una piscina fría, ¿no? O se duchó con agua fría y luego sale con intenso dolor testicular. Debo pensar en torsión. O también joven, después de relación sexual, ¿no? A la eyaculación presenta intenso dolor. O al pujar, al toser, etcétera, empieza con dolor testicular severo. Deben sospechar en torsión. Ya, entonces no hay forma que te equivoques, ¿ah? En el caso de la extravaginal, miren, la torsión es fuera, fuera de la bolsa escrotal. Entonces, eso se llama torsión extravaginal. Porque está por fuera, miren, de la túnica vaginalis, ¿quién? El pedículo estermático. Y el pedículo espermático se pone fuera de la túnica vaginalis porque hay un mal descenso testicular. Y este es propio de los lactantes. Por eso la pregunta examen, ¿no? ¿Cuál es el factor de riesgo para que un niño, un lactante, haga torsión el mal descenso testicular? Porque el pedículo espermático está por fuera de la túnica vaginal. Por eso se llama extravaginal. Ya está, eso es lo primero, ¿ya? Recuerden los factores y los tipos. La clínica, muy bien. La clínica, como les he dicho, es característica. El dolor es muy intenso, es muy intenso porque estamos hablando de una isquemia, ¿no? A nivel de un órgano. En este caso los testículos, las gónadas. Entonces, se ha comprometido su flujo. Por eso el dolor es brusco, brusco, intenso. Dolor brusco, intenso. El testículo está horizontalizado. Recuerden que el testículo tiene su eje mayor en el plano vertical. Se horizontaliza. Ese es el signo de gubernier. Testículo horizontalizado. Elevas la bolsa escrotal y no calma el dolor. No calma, persiste. Eso se llama signo de fren negativo. Doctores, ¿qué es el signo de fren? Elevar la bolsa escrotal. Si no calma el dolor, negativo. Y reflejo cremastérico, ¿no ves que se había activado? Por lo tanto, no hay reflejo cremastérico. Porque ya se había activado con el frío, con el coito, con el miedo. Entonces, todo negativo. Fren negativo, reflejo cremastérico negativo. Piensa en torsión testicular. Y es negativo porque el varón, si no se opera de forma inmediata, pierde el testículo. Y por lo tanto, no va a tener descendencia, etc. Hay todas las complicaciones. Ya está. Entonces, el testículo, miren, como lo confirmamos, la prueba de elección confirmatoria, el ecodopler testicular. Ecodopler. ¿Dónde nos va a decir nuevamente negativo? ¿Qué cosa? Flujo. El flujo sanguíneo está negativo. Cuando veo el pedículo estermático en la parte superior, voy a ver este signo, ¿ya? El signo de remolino. También les pueden poner así, ¿ah? Signo de remolino en el pedículo espermático. Alecografía. Eso es torsión, pues. Torsión, ¿no? O el, pongo el Doppler, ahí está el flujo, ausente. Flujo ausente. Estamos confirmando el diagnóstico de torsión testicular. Por lo tanto, esta es la conducta. Cirugía urgente. Cirugía inmediata en las primeras seis horas. Preguntas de examen. Ese numerito. En las primeras seis horas. Porque una vez que se ha cortado el flujo sanguíneo del testículo, en las primeras seis horas, todavía el testículo es viable. Hasta en un 90 a 100%. O sea, el testículo es viable. Si lo distorsionamos, va a ser viable. No se va a necrosar. Es por eso que la cirugía se recomienda en las primeras seis horas. Que debemos hacer una orquidopexia bilateral. Orquidopexia. O sea, entramos a operar. Destorsionamos el testículo. Y luego lo fijamos, ¿no? Porque, ¿por qué se había torsionado? Por el factor anatómico. Porque era muy móvil. Entonces, en la cirugía lo fijamos. Eso se llama orquidopexia. Y se operan los dos testículos. El afectado y el sano, doctores. Porque el sano, al ser móvil, en otro momento se puede torsionar. Por eso, la cirugía es de los dos testículos. Orquidopexia bilateral. Del afectado y el sano. ¿Correcto? Muy bien. Pasa las seis horas, también igual hay que operar. Igual hay que operar. Y ver si es viable o no, ¿no? Ya cuando nos dicen que el testículo es no viable. O cuando ya ha pasado más de 24 horas. Que es lo más probable. Ya un 90, 95% de que el testículo sea no viable. Pasada las 24 horas. Recuerden que trabajamos con probabilidades. Entonces, ahí se hace la orquiectomía. Hay que sacar ese testículo. Porque si no, hay riesgo de cáncer de testículo. Porque ese testículo necrosado se atrofia y eso es riesgo para un cáncer de testículo. Por eso, hay que operar de forma inmediata. Hay que operar de forma inmediata. Cuando ya te dicen que no es viable, ha pasado mucho tiempo, ya, y vemos que el testículo pues ya se ha necrosado completamente, ya no nos queda más que hacer una orquiectomía. Por eso, la pregunta examen es, ¿se opera dentro de las primeras seis horas? Es lo ideal. Dentro de las primeras seis horas. Es lo ideal. Tratamiento quirúrgico eminentemente. La distorsión manual no funciona. Tratamiento quirúrgico eminentemente. La orquiepidimitis es su diagnóstico diferencial. Es cuando nos digan, ¿no es cierto?, dolor testicular, aumento del volumen escrotal, pero ya algo nos va a llamar la atención. ¿Qué cosa? Que ese dolor es gradual. O sea, es de menos a más. No es súbito, severo, como la torsión. Y así, y hay síntomas, ¿no es cierto?, que nos indican infección. Fiebre, escalofríos, los síntomas irritativos, disuria, poliacuria. Entonces, eso ya nos debe hacer sospechar, ¿no? Y nos dicen generalmente un varón sexualmente activo, activo, ¿da? Si la mujer tenía, ¿no?, cuando tenía una mujer que tenía múltiples parejas sin protección, tenía pues el riesgo de hacer epi, ¿verdad? Ya está. Entonces, mujer con múltiples parejas sin protección, ya está. Su castigo, epi. Pero en el varón, su castigo es la orquiepidimitis. Si la mujer tiene epi, el varón tiene orquiepidimitis. Varón joven, sexualmente activo, con dolor, con fiebre, con síntomas irritativos. Y miren acá la diferencia. Signo de fren, positivo. Reflejo cremastérico, positivo. El varón positivo, ¿verdad? Ese varón sexualmente activo, múltiples parejas, varón positivo, signo de fren, positivo, reflejo cremastérico, positivo. Doctores, piensen en orquiepidimitis, ¿correcto? Orquiepidimitis. Muy bien. Entonces, ¿qué significa el signo de fren, positivo? Que elevo la bolsa escrotal y calma el dolor. Calma el dolor. Diferente a lo que pasaba en torsión. Así lo eleves la bolsa, no calma. Sigue el dolor. Porque el testículo está torsionado. Acá sí. Elevas el testículo y calma el dolor. El reflejo cremastérico está presente. Está presente. Entonces, ya tienes ahí, ¿no es cierto?, la diferencia cardinal entre una torsión y una orquiepidimitis. Si te dicen del signo de fren o el reflejo cremastérico, ya lo puedes diferenciar. A veces no te lo han puesto. Entonces, la clínica, ¿no? La clínica y el contexto, pues, ¿no? Si es niño, jo, adolescente, que no te expresan que es sexualmente activo, pero tiene dolor intenso, severo, brusco, torsión. Pues, torsión es mi primera sospecha. En cambio, te dicen sexualmente activo, con fiebre, con disuria, con poliacuria, con dolor tesicular. Ah, no. Eso es una orquiepidimitis. ¿Ya? O sea, ahí vieron la diferencia, ¿verdad? Ya está. Ahora, lo que estamos hablando acá que va con dolor es la aguda, la orquiepidimitis aguda. Cuyo causa más frecuente en varones menores de 35 años, o sea, varones jóvenes, es a la cabeza, clamidia. Igual que epi, ¿no? Igual que epi. Clamidia está a la cabeza como causa más frecuente de herorquiepidimitis en varones jóvenes. Segundo, gonococo. Segundo, gonococo. Si te dicen varón mayor de 35 años, ¿no es cierto? Soltero, no tiene hijos, nada. No, 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 no sé. Entonces, ¿qué debemos pensar acá? Lo más probable, ¿no es cierto? Y la conducta, pues, de riesgo, ¿no? Es lo más importante. El varón que tiene sexo con otro hombre. HCH. ¿No es cierto? O sea, varón homosexual. Entonces, ahí hay que sospechar vacilos gran negativos. Vacilos gran negativos, ¿ya? Entonces, en jóvenes menores de 35 años, heterosexuales, heterosexuales, varón que tiene sexo con mujer, clamidia a la cabeza, segundo gonococo. En varón mayor de 35, homosexual, vacilo gran negativos es la causa asociada a orquiepidimitis. Echerichia coli, ¿no? Echerichia coli. Muy bien. Acá les he puesto la crónica, tuberculosis, solo para hacerle la diferencia de que acá es indoloro. Cuando les digan orquiepidimitis, se palpan nódulos indoloros en lo que viene a ser el epididimo. Hay que pensar en tuberculosis. Tuberculosis es la causa frecuente de orquiepidimitis crónica, pero crónica, que es indolora. La que duele es la aguda, clamidia, gonococo o vacilos gran negativos, dependiendo de la conducta de riesgo. Por lo tanto, esta patología infecciosa, el tratamiento, ¿no es cierto?, es médico, no es cirugía, pues es médico. Y muchas veces toma dificultad la diferencia con torsión, por eso el ecodopler sigue siendo la prueba para diferenciar. Entonces, acá miren qué vamos a ver, flujo aumentado. Lo que en la torsión, el flujo estaba ausente, acá el flujo sanguíneo está aumentado. Miren, esa es la diferencia. Reposo, frío local, elevación de la bolsa escrotal, porque eso calma el dolor, ¿no? Que utilice suspensores, eso mejora el dolor. Y lo más importante, el tratamiento antibiótico, lo más importante. ¿Cómo cubrimos a gonococo? Ceftraxona, 200 miligramos, intramuscular, dosis única. ¿Cómo cubrimos a clamidia? Doxiciclina, 100 miligramos cada 12 por 10 días, por 10 días. Ahí está. Eso le damos cuando la sospecha es clamidia, gonococo. Si estamos sospechando de vacilos gran negativos, ya hemos dicho en varones mayores de 35 años, quinolonas, ciprofloxacino, norfloxacino, también en este caso las quinolonas son el tratamiento cuando la sospecha es vacilos gran negativos. Muy bien, tratamiento antibiótico. Muy bien, y lo otro es acá la gangrena de Fournier. Doctores, la gangrena de Fournier es una faseitis necrotizante de la zona perineal. Esa es la gangrena de Fournier. Una faseitis necrotizante de la zona perineal. Por lo tanto, muy importante, miren los factores de riesgo, ¿no? Paciente diabético, descompensado, paciente alcohólico, paciente politraumatizado, adulto mayor, que viene con un dolor ya no solo testicular, es un dolor difuso, difuso, ¿correcto? En lo que es el periné, el testículo, a nivel del pene, etcétera. Es un dolor difuso en toda la región perineal con paciente tóxico, ¿no? Fiebre, escalofríos, dolor intensa, las famosas flictenas, flictenas hemorrágicas. ¿Ya? Eso nos debe hacer orientar o nos debe orientar a gangrena de Fournier, que es una faseitis necrotizante, y la descompensación hemodinámica, ¿no? La falla de órgano, el paciente empieza a chocarse, a hacer hipotensión. Entonces, ya cuando nos digan ese cuadro químico, ¿no es cierto? Adulto mayor, diabético, descompensado, politraumatizado, con un dolor difuso, la piel está eritematosa, dolorosa, flictenas hemorrágicas, y empieza a descompensarse, entonces sospechar en gangrena de Fournier. Cuyo tratamiento de elección, como pueden ver, es el debridamiento quirúrgico. Ese es el tratamiento de elección y más importante. El complementario ya es el antibiótico-terapia de amplio aspecto. Como esta infección es de origen polimicrobiana, hay que cubrir a S. aureus con Bancomicina, hay que cubrir a Nairobios con Clindamicina, incluso damos también Carvapenems, Imipenem. La cobertura es amplia, ¿correcto? Damos Banco, Clinda, Carvapenem. La cobertura es amplia. Pero el tratamiento más importante, les mencioné, es el desbridamiento quirúrgico. Ese es el tratamiento más importante. Muy bien, luego tenemos por acá, ¿no es cierto?, la prostatitis, proceso infeccioso de la glándula prostática. Recuerden, la próstata es una glándula anexa que produce líquido seminal hasta en un 20%, ¿no?, produce líquido seminal. Porque la vesícula seminal es el que produce la mayor cantidad, ¿no?, 60, 80%. Pero la próstata también ayuda a la producción de líquido seminal. Se puede inflamar, se puede infectar, ¿ya? Lo más frecuente es por las bacterias que están en la zona urogenital y por, ¿no es cierto?, por vía retro, retrogenital o vía ascendente, como quieras llamarla, como el ITU, como EPI en la mujer, es que van a producir, en este caso, infección de la glándula prostática, ¿ya? Muy bien, por vía ascendente, ¿no?, de las bacterias que están a nivel urogenital. También por vía hematógena, ¿no? Por vía hematógena, cuando hay sobre todo paciente hospitalizado, un foco infeccioso, estafilococo aureus, pseudomona, enterococo, etc., por vía hematógena, también puede afectar a lo que es la próstata, ¿ya? Y va a ser más grave, ¿correcto?, cuando es por estafilococo, por pseudomona, por enterococo, cuando está en un ambiente hospitalario. O sea, hay prostatitis, la llamada prostatitis común y corriente, la bacteriana, cuya causa más frecuente es los vacilos gran negativos, Echerichia coli, es la causa más frecuente de prostatitis bacteriana. Pero mucho cuidado cuando te digan la nosocomial. En prostatitis nosocomial tenemos pseudomona, tenemos enterococo, estafilococo aureus, que ya obviamente es más grave, ¿no? Muy bien, ese es en cuanto a la etiología. La clasificación internacional de la prostatitis nos dice cuatro categorías, que es lo que quisiera que se recuerden, ¿ya? La una, la categoría una, es la prostatitis aguda bacteriana. La dos es la prostatitis crónica bacteriana. La tres es la prostatitis abacteriana, abacteriana, ¿ya? Y la cuatro es la prostatitis asintomática. Asintomática. Son las cuatro categorías de la prostatitis. Muy bien, en la uno entonces tenemos la prostatitis aguda bacteriana, es la más sintomática, por eso les he puesto esta imagen. Es un joven, joven, que viene con fiebre, que viene con escalofríos, luce tóxico y no puede orinar, no puede orinar. Tiene retención aguda de orina, tiene mucho dolor al orinar, tiene disuria y por eso tiene retención aguda de orina. Ese paciente joven que viene a la consulta con fiebre, escalofríos, luce tóxico y no puede orinar, tienes que descartar una prostatitis aguda bacteriana. Es la más sintomática, ¿correcto? Entonces, pide ese estudio de líquido prostático y obviamente cultivo, ¿no? Igual que una ITU, el que va a confirmar, va a ser el cultivo del líquido prostático. Entonces, en el líquido prostático, igual que el examen de orina, miren, sale más de 10 leucocitos por campo. Eso quiere decir que está inflamada la próstata. Y al salirnos el cultivo positivo, nos está confirmando que es bacteriana. Esa es la categoría 1, prostatitis aguda bacteriana. Entonces, tiene mucha clínica, el líquido prostático tiene más de 10 leucocitos por campo y el cultivo positivo. Ya está, prostatitis aguda bacteriana. La crónica va a ser igual, miren, más de 10 leucocitos por campo, el cultivo va a salir positivo. Pues se llama prostatitis bacteriana. ¿Pero por qué crónica? Porque tiene un tiempo de enfermedad más de 3 meses y es menos sintomática a comparación de la aguda. La aguda es muy sintomática. La aguda lo vas a ver al joven que viene a la emergencia porque viene con fiebres, calofríos, no puede orinar. La crónica no. La crónica tiene dolor, pesadez, molestia, ligera disuria cuando orina. Entonces, es como una, como se dice, una molestia persistente a la hora de orinar o a la hora de eyacular también durante el acto sexual. Entonces, así se presenta la prostatitis crónica. El paciente generalmente no acude a la consulta, lo deja, tiene un tiempo de enfermedad, cuando hacemos la anamnesis de más de 3 meses, con esta pesadez, esta molestia. Cuando hacemos el estudio, el leucocito sale más de 10 por campo y el cultivo sale positivo. Entonces, ahí será prostatitis crónica bacteriana. Miren la diferencia. La 3, la bacteriana, acá vamos a tener que el líquido prostático va a estar más de 10 leucocitos por campo, o sea, va a haber inflamación, ¿verdad? Pero el cultivo sale negativo, ¿correcto? Entonces, ojo con ese dato, miren, ¿ah? Entonces, acá, esto es lo más frecuente, que salga más de 10 leucocitos por campo y el cultivo negativo. O sea, está inflamada la próstata, pero el cultivo salió negativo. Por eso se le llama prostatitis abacteriana, ¿verdad? O el otro tipo, en el cual hay molestias todo, pero hay menos de 10 leucocitos por campo y el cultivo está negativo. Entonces, hay dos tipos de prostatitis abacteriana. La 3A se le llama inflamatoria, porque los leucocitos están más de 10 por campo. Y la 3B es la no inflamatoria. Sin embargo, el paciente tiene síntomas de prostatitis. O sea, tiene molestias, tiene síntomas, molestias, disuria, dolor a la hora de eyacular, pero esta es la diferencia, ¿no? Si tiene más de 10 leucocitos, cultivo negativo, 3A. Menos de 10, cultivo negativo, 3B. Ya está. Pero lo que quisiera que te recuerdes es que la categoría 3 va con cultivo negativo, sea inflamatoria o no inflamatoria. Esa es la diferencia. Por lo tanto, para que tú le llamas bacteriana, el cultivo tiene que estar positivo. Si es muy sintomático, agudo bacteriano. Poco sintomático, crónico bacteriano. Pero cultivo negativo, categoría 3A bacteriano. Y la categoría 4 es más de 10 leucocitos por campo, cultivo negativo. O sea, te dice que está inflamada la próstata. Pero el paciente no tiene síntomas. Por lo tanto, es un hallazgo. Un paciente vino a hacerse un estudio urológico, lo van a operar, qué sé yo, un estudio de fertilidad y encuentran esto. Que el leucocito está más de 10 por campo, el cultivo está negativo. Le pregunta si tiene síntomas. No, doctor, estoy tranquilo, no me pasa nada. Esa es la categoría 4. O sea, es una alteración a nivel de líquido prostático, que te indica que la próstata está inflamada, pero el paciente no tiene síntomas, categoría 4. ¿Ya? Categoría 4. Muy bien, entonces, tratamiento, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Fácil. En la aguda bacteriana y en la crónica bacteriana hay que dar antibiótico, definitivamente, porque el cultivo ha salido positivo. Y como la causa más frecuente es vacilos gran negativos, el tratamiento es con quinolonas. ¿Ya? Quinolonas. La diferencia es que en la prostatitis aguda bacteriana se da un tratamiento por 2, 4 semanas, tratamiento largo, y en la prostatitis crónica bacteriana, ¿no? Es por 6 a 12 semanas de tratamiento. O sea, más tiempo en la crónica bacteriana. Con quinolonas. Ciprofloxacino, quinolona de segunda generación, o levofloxacino, quinolona de tercera, ¿correcto? Sobre todo cuando se asocia a ITU, ¿no? Ojo, la prostatitis se asocia a infección de tracto urinario muchas veces. O sea, el cultivo de orina te puede salir positivo. Y recuerden, ITU en varón es grave. ITU en varón es grave. Entonces, muchas veces la prostatitis se asocia a infección de tracto urinario. Se asocia. ¿Por qué? Comparten la misma etiología. Por eso las quinolonas son de elección. Te van a tratar los dos. La infección urinaria y tiene la quinolona buena penetración en tejido prostático. Por eso son de elección. Cipro, cipro, ¿ya? Cuando hay prostatitis, cuando hay cistitis. Si hay ya una pielonefritis, y el varón tiene prostatitis, la cobertura se hace con una quinolona de tercera. Levofloxacino, cuando hay pilonefritis asociado a prostatitis. Levofloxacino. ¿Se dan cuenta? Muy bien. La alternativa es sulfas, ¿ya? Trimetropin más sulfametoxazol. Esa es alternativa. ¿Ya? Alternativa. Muy bien. ¿Qué hacemos en la categoría 3? Al 3A le damos antibiótico. Doctor, ¿pero cómo le vas a dar al 3A antibiótico si el cultivo salió negativo? Ah, lo que pasa es que hay bacterias que van a salir así, con el cultivo negativo, porque son de difícil crecimiento. Urioplasma, micoplasma, son esas bacterias que te dan cultivo negativo. Por eso, la cobertura acá antibiótica es diferente. Se hace con tetraciclinas, se hace con macrólidos, ¿ya? En el 3A. Tetraciclinas, macrólidos. Y en el 3B, ¿qué le damos? En el 3B simplemente le damos antiinflamatorios, o sea, analgésicos, ¿no? Antiinflamatorios, miorrelajantes también, miorrelajantes, etc. Y en el 4 nada, ¿ya? En el 4 nada. ¿Ya? En el 4 nada. No amerita tratamiento. Pues no tiene síntomas, solo fue un hallazgo, a menos que esté asociado a un problema de fertilidad. O sea, la 4, si se asocia a un problema de fertilidad en el varón, ¿no? En el varón, entonces es mejor darle tratamiento. Pero en los demás, en la mayoría de los casos, no hay que dar tratamiento. Y hay mucha recurrencia, ¿no? Cuando el varón hace prostatitis, hay mucha recurrencia. Muchos también no responden, ¿ah? Sobre todo la 3B. Esa 3B que no se sabe muy bien su etiología, parece que es un espasmo en la próstata. No es un proceso inflamatorio, sino un espasmo. Por eso se les da miorrelajantes también, como analgésicos. Pero muchas veces son difíciles refractarios, ¿no? Entonces hay que muchas veces calmar la ansiedad en el paciente. Y es un dolor de cabeza también para el urólogo, porque no responde al tratamiento del paciente. Muy bien. Y vamos a terminar con esta lámina, la tuberculosis urogenital, en la cual ustedes deben recordar, pues, que la tuberculosis, el micobacterium, llega a la zona urogenital por vía hematógena. Por vía hematógena. ¿A dónde llega por vía hematógena? Al riñón. Al riñón. Y afecta sobre todo a la corteza, ¿no? Que es la que está más perfundida, generando necrosis cortical, generando granulomas, granulomas, y formando el famoso riñón masticado, ¿no? Así se le llama, riñón masticado. Por la necrosis cortical, los granulomas que se presentan. ¿Ya? El riñón masticado. Muy bien. También, a nivel de la biurinaria, miren, en el ureter, que produce puntos de estenosis. Produce estenosis a nivel del ureter. Miren acá, a nivel de la unión piel ureteral y a nivel de la unión uretero-vesical. O sea, arriba y abajo. Piel ureteral y uretero-vesical. Y también puntos de estenosis en el ureter. Por eso también, si te preguntan, ¿quién produce el ureter arrosariado? Porque produce puntos de estenosis. Es la tuberculosis, doctores. La tuberculosis. ¿Ya? Muy bien. También en la vejiga, miren, ¿qué produce en la vejiga? Produce esclerosis del detrusor. Esclerosis del detrusor. Produce la llamada microvejiga. Microvejiga. Reduce la capacidad de la vejiga bastante el mycobacterium. Por eso el urologo muchas veces lo que hace es reconstruir la vejiga con intestino. ¿Ya? Eso hace el urologo. Reconstruye la vejiga con intestino. ¿Cuándo se producen estas complicaciones? Esclerosis, microvejiga, con reducción severa de la capacidad vesical. ¿No? Ya está. Puede producir prostatitis. Sí. Crónica. Crónica. ¿Ya? Puede, en este caso, también producir uretritis, estenosis uretral también. ¿Ya? Y luego, por contiguidad, por contiguidad, afecta a la vía genital. ¿Correcto? Por contiguidad, afecta a la vía genital. Entonces, llega al riñón y a la vía urinaria por vía hematógena y a la zona genital por contiguidad. Donde lo que más va a afectar, recuerden, es la cola del epididimo. Es lo que más le gusta al microvecterium, la cola del epididimo. Y también afecta al testículo. ¿Ya? Al testículo. Por eso, ¿qué produce? Orquiepididimitis crónica. Crónica produce la tuberculosis. Produce nódulos indoloros. ¿Verdad? Nódulos indoloros. A nivel del epididimo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si te preguntan en tu examen cuál es la zona genital que más afecta tuberculosis, acuérdense, el epididimo. El epididimo. Sobre todo la cola. En la mujer es las trompas, ¿no? En la mujer es las trompas. En el varón es la cola del epididimo. Luego está el testículo. Por eso produce orquiepidimitis crónica, ¿no? En la mujer, a la cabeza trompa y también el endometrio. La tuberculosis puede producir una endometritis granulomatosa que se conoce con el nombre de síndrome de Néter. Tal vez lo han visto en gíneco. Si no, les doy el dato. Síndrome de Néter. Endometritis granulomatosa por tuberculosis. Ya está acá en el varón, epididimo, ¿no? Epididimo. Muy bien. Y también la infección urinaria, ¿no? La infección urinaria producida por tuberculosis, una cistitis por tuberculosis, hay que sospecharla cuando tenemos esta famosa triada de colombino. Triada de colombino. ¿En qué consiste? Orina ácida. El pH de la orina está ácido. Dos, orina piúrica, porque hemos encontrado más de 10 leucocitos por campo. Y tres, orina aséptica, estéril. ¿Por qué? Porque el cultivo está negativo. Cuando ustedes tengan esos tres datos en un paciente, en un paciente que tenga, pues, cuadro irritativo, miccional, disuria, poliacuria, tenés, muematuria, ¿no? Y tiene orina ácida, piúrica, ¿no es cierto? Y cultivo negativo, esa es la triada de colombino. Hay que pensar en infección urinaria por tuberculosis. En cistitis, por tuberculosis. Hay que darle tratamiento antituberculoso. Tratamiento antituberculoso. Muy bien, doctores, nos vamos a quedar ahí, ¿correcto? ¿Ya? Gracias.